¿Cuál es la situación? Yo a la noche mandé un telegrama a Japón diciéndole que nuevamente fue revisado Castellini y que es imposible que combata el día 18, que pongan una nueva fecha de acuerdo a los reglamentos de la Asociación Mundial de Boxeo. Además, mandé un telegrama a Bill Brennan, al presidente del Comité de Campeonatos Mundiales de la Asociación, donde le informo de que la pelea fue prevista para el día 18, donde Castellini lamentablemente no va a estar en condiciones por haberse enfermo, y que los japoneses han dicho que para mayo o junio ellos tienen sus carteleras ocupadas y que pondrán un nuevo challenger. Cosa que me parece incorrecta, ya que Miguel Ángel Castellini es el número uno en el mundo, es el challenger oficial de la Asociación Mundial de Boxeo, y es una posibilidad en todo ser humano de que pueda enfermarse. Tito, ¿qué supone usted que van a responder ahora los japoneses con respecto a la posibilidad de Guajima de combatir frente a otro adversario el 18 de mayo? Bueno, ellos respondieron de que van a poner un nuevo challenger, por eso fue mi informe a la Asociación Mundial de Boxeo. Un boxeador clasificado número uno en el mundo, que es el challenger oficial de la categoría, que ya hace un año que está esperando esta oportunidad. La posibilidad de que un hombre se enferme existe en el boxeo, como en todos los deportes y como en la vida común, ¿no es cierto? Quiere decir que los japoneses no pueden tomar de esta lamentable desgracia de Castellini como para buscar otro rival. El challenger oficial es Castellini, por eso la Asociación Mundial de Boxeo tiene que tomar medidas y decirle a Japón, a los promotores, que den una nueva fecha en 15 días, 20 días, un mes, dos meses, el tiempo que sea necesario. Pero yo entiendo que reglamentariamente no corresponde que Guajima defienda el título ante otro adversario que no sea Castellini. Tito, ayer Castellini no vino a entrenar al gimnasio. ¿Usted tiene idea cuándo va a reanudar su preparación? Bueno, yo ayer no lo he visto a Castellini luego de que fuera a ver al doctor Paradino. El día de hoy pienso que vendrá por acá para comentar algo con respecto a esta situación. Y veremos, no sé, el doctor Paradino creo que dio unos cuantos días de reposo deportivo, ¿no? Que no entrene. Quiere decir que podrá ser una semana o una cosa así. Muy bien, para terminar la nota, entonces, en forma concreta, el 18 de mayo, por el título del mundo, Castellini-Guajima no va. No, no, eso ya es definitivo. El 18 de junio de mayo no pelea porque Castellini ha mandado ayer el telegrama, dice que no está en condiciones. Gracias, Tito. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.